Me siento mal, me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas Por ti tengo más enemies, Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, No Party, Si In New York, Full Tattoo, Big Lovey, Super Cool, Muérdete, Bubaloo Personal, Tu Si No, Tu Si, Big Bubblegum, Takenib, Yo también, Se Feliz, Free For Me Lo mejor de todo es que estás ahí, lo mejor de todo es que tienes trip Tropical Mind Tú, 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 tú me encantas, más que el chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas Tropical Mind Sabes quién soy yo, el man que te vuelve loca Si fue ese joven que te bajé la nota, probé esta nota Tú no, use this, please me Tell el man que te vuelve loca Abre ese joven que te bajé la nota, probé esta nota y explota Puntai 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 Puntai